Buenas tardes, señoras y señores, bien bien, Lucía, tengo cinco años y voy a cantar La, la, la malagueña salerosa Si por pobre me desprecias, yo te consejo razón Yo te consejo razón, a cambio de mi pobreza Fresco riqueza, te enfresco mi corazón Te enfresco mi corazón, a cambio de mi pobreza La, la malagueña salerosa Besa tus labios quisiera Besa tus labios quisiera La, la malagueña salerosa Decirte, niña hermosa Quiero decir M. Matisera M. Matisera M. Matisera M. Matisera M. Matisera M. Matisera M. Matisera